Hemos llegado hasta el sector de Trespinos, precisamente para conocer a mujeres y hombres que forman parte de un taller que se llama Tejiendo Historias. Han postulado a un proyecto del 2% de cultura y durante varios días estarán confeccionando y trabajando la lana de cordero que se produce acá mismo en este sector. Quiero invitarlos a conocer esta hermosa historia. Este es una tercera vez que ganamos el proyecto 2% Cultura. Es un grupo integrado por vecinas del sector, vecinas de Bajo Los Roscos y lo importante es que aquí son mujeres y hombres. Somos 22 donde hemos tratado a través de los proyectos rescatar la antigua tradición de tejer que es aprovechar la lana de las ovejas y que la sabiduría de las adultas, digamos de las mayores se traspase motivando a las jóvenes y no perder esta tradición. Y ha sido hermoso, este año es todo el día, lo hacemos los días sábados y estamos en una etapa de modernización, de innovación que es con una máquina overlock, coser piezas, hacer una prenda con el tejido que se hace en telar mapuche o un telar español, telar maría o bastidores. Así es que, y con diferentes tonos de lana a gusto de las interesadas, interesadas también. El primer proyecto fue rescatando el telar, el segundo proyecto fue como lo hacía mi abuela y el tercero hilando historia porque nosotros a través de los proyectos o instancias que nos hemos juntado recordamos cosas pasadas, recordamos cosas de nuestro abuelito, de nuestra mamá entonces mientras uno hila va tejiendo las historias antiguas entonces viene como el símbolo de lo que hacemos nosotros aquí para que no se pierda, para que no se pierda lo que se teje porque hay tantos niños pequeños acá en el sector y viendo a las mamás y tocó una vez un caso que una niña adolescente decía uy mami, mi mamá, para qué teje tanto, qué aburrido y después en el proyecto quedó ella, se motivó y se dio cuenta que es muy valioso lo que la mamá hacía durante su infancia y ella ahora lo está haciendo. Petita, cuéntenos un poquito qué significa para usted una persona que viene de Santiago haberse involucrado tanto con el sector de Trespino, con el campo, con sus tradiciones Bueno, nosotros con mi esposo veníamos de Santiago y era cambiar por calidad de vida buscar, mi abuelo vivía en Peñaflor en Santiago y yo veía tantas cosas que él hacía en forma natural y cambiamos de vida porque queríamos lo que Diosito nos dé de vida aprovecharlo en hacer, disfrutar la vida disfrutar en el campo hacer cosas que han sido pesados porque uno viene de ciudad y ya se gasta más la cabeza aquí gastan las manitos, gasta el físico pero estamos felices con lo que estamos haciendo y mayormente es tratar de que los vecinos se empoderen de lo que tienen que vaya bien ¡Gracias!